Interesante partido. A ver, contame Carlos Gris. Me llamó la atención el trabajo que hizo Henry Figueroa, porque lo vamos a ver haciendo funciones de ataque. ¿Por qué? Porque el equipo de Montaguas salió con una línea de tres, Montes, Junior y Zaguirre, y Henry Figueroa. Pero tener tres cuando el otro equipo no tiene tanto delantero... No va al ataque porque no tiene que sostener de titular. Y de esa manera Henry Figueroa colaboró en el sentido de ataque. Por eso es un partido interesante. Aquí se lo pierde. Una buena acción. Feliz Trisanto tirando débil. Me pareció un Montaguas un poquito impreciso a la hora de decidir. Tuvo muchas opciones. Las buscó, las generó. West estuvo también intertable en varias oportunidades. Y de los pocos del equipo de Honduras de Proceso en el partido. Redickson Elvir colocando centro. Y aquí vemos Cabezazo y el guardioleta que logra sacar bien Portiglapid. Antes de esa jugada, si tuve esa Figueroa, fue tomado de la camisa y lo jalaron. Se preocupa mucho del juego por la banda. Aquí está la jugada que les digo. Amenaza con derecha. Me queda a la izquierda. Recuerda otra vez para la derecha. ¿Venlo? Sí. Y viene el centro. Y ahí fue la jugada del gol. Ahí está. Y gol. Buen gol. Qué bien. Qué bien. Imagínate. Imagínate. Con el ahogo que tiene y lo puede ir a buscar porque él iba a celebrar con él. Sí. Pero este es el trabajo que vimos de Figueroa en ataque. Su posición era de zaguero central, pero como estaba en línea de tres, hacía constantemente este desdoble. De una línea pasaba a ocupar posición en otra línea. Y muy interesante lo deportivo. Andino hablándole a Lucas que Lucas iba a cabecear el balón para él poderse la ceder a su compañero Silva, que estaba solo ahí. Durante el proceso con muchas variantes. Creo que eso también, acabo de mencionarlo, no entró con todo el plantel titular que normalmente acostumbra el profesor. Hubo algunas variantes en el aspecto ofensivo. El que resultó ser un buen cambio fue Wilmer Crisanto. Sí. Ingresó en el segundo tiempo. No fue titular, que es un habitual titular. Ingresó en el segundo tiempo y entró, pero con una gran energía. Tuvo una muy buena lectura del partido y por eso termina contribuyendo al segundo gol de Motagua comenzando la fracción final. Mire, al tiro libre este equipo se tiene mucha fe. Vea con cuántos hombres llega cada vez que hay un tiro libre. Siempre va a la pelota para él. Mete todas las torres ahí. Siempre va. Saque si quiere ganar, decía Pablo. Siempre hay problemas para el equipo rival de los Duras Progreso cuando hay tiro libre. Este Fosling Grand ya había ingresado. Le salió muy débil el disparo. Ya está Wilmer Crisanto recién ingresa a la cancha. Centro. Y ahí está. Tremendo gol de Israel Silva. Muy bien este gol. Le cae bien a Israel Silva. Un goleador de raza. Un delantero de aquello que no es tan elegante, tan técnicamente muy dotado, pero sí se mueve de manera inteligente e interesante en el ataque. Acá es otra oportunidad que se le pasa ahí a Silva. Sí. Y ahí está Wilmer Crisanto. Tuvo una destacada participación en el segundo tiempo. Y vean otra vez. ¿Quién es el que va allá? Figueroa. Es Figueroa colocando centros. Corta la bocha ahí. Cerquita. Y este penal. Este penal. Si aquel no fue penal. Este. ¡Ja! ¡Por Dios! No, no, no. Aquel fue penal, pero este no es penal. Bueno, pero mirálo. Pero mirálo. Lo cobró. Mirá, tac, abajo, penal. Sí, de aquí no aparece como para marcarlo, ¿verdad? Fredrickson, el que marca el descuento. Dos por uno, pero ya era muy tarde. A los noventa fue todo. Sí. Portiglietti muy bien arriba. Casi lo ataja. Y llegó el final del partido. Digo que fue interesante el juego porque montaba generalmente el creativo.